Hola a todos y todas, vamos con un DAG. Bueno, este como veis en el título es el DAG de mis hábitos lectores. Miro para abajo porque tengo aquí la libreta donde tengo apuntadas las preguntas. Bueno, yo no voy a nominar a nadie pero voy a dejar aquí las preguntas por si las queréis hacer. Y bueno, la primera pregunta dice que si tengo algún sitio específico en casa para leer. Bueno, yo suelo leer siempre todo el tiempo aquí en mi habitación, no suelo leer fuera de ella y suelo leer muchísimo en el escritorio, justo en este hueco que estáis viendo aquí abajo, justo al lado de la impresora. Y bueno, es ahí donde suelo leer. La segunda pregunta dice, ¿marcapáginas o trozo de papel? Siempre procuro llevar un marcapáginas, siempre. De hecho, creo que hace años que no utilizo otra cosa que no sea marcapáginas. Sí que hace unos años cuando no solía leer tan a menudo o no tenía tantos libros empezados, suelo utilizar un trozo de papel, pero ahora mismo ya marcapáginas. La tercera pregunta es, ¿puedes parar de leer en cualquier punto del libro o tienes que parar al final de un capítulo o determinado número de páginas a leer? Bueno, yo tengo una manía que es que necesito para poder dejar el libro y apartarlo tener el capítulo terminado. No lo puedo dejar a mires, ni siquiera en los capítulos estos que tienen una separación o una marca en medio del capítulo, tampoco lo puedo dejar ahí. Y por eso me fastidia muchísimo los libros que tienen capítulos excesivamente largos, ya que me obligan algunas veces a dejarlos en medio. Pregunta número 4, ¿comes o bebes mientras lees? Beber, como mucho parar y tomar agua, pero sí que a veces, alguna vez he comido algo, pues unas pipas, o bueno, beber también porque algunas veces que he ido a cafeterías, ahora no porque estamos en cuarentena, pero sí cuando he ido a cafeterías, pues a lo mejor estoy tomando té, una Coca-Cola Light o lo que sé, sí que estoy bebiendo y alguna vez he tenido un pequeño desastre. Bueno, dice 5, multitasking, ¿puedes leer con la música o la tele puesta? La verdad es que no, o estoy centrada en una cosa o en otra, es una cosa que no puedo ver y escuchar a la vez, son dos sentidos que a mí por lo menos no son compatibles. Luego dice, ¿lees un único libro o varios libros a la vez? Varios, sobre todo desde que estoy en locura conjunta con Fanny, de mi historia y otras cosas que me gustan, si me acuerdo os dejaré el link aquí debajo en la cajita de descripción, suelo leer varios a la vez. La 7, ¿lees en casa o en cualquier sitio? Bueno, ahora en cuarentena leo en casa porque no me queda otra, pero normalmente sí que suelo leer en cualquier sitio, suelo leer en casa, en el coche cuando estoy parada esperando algo, en una cafetería, en un banco, la sala de esperar al médico, en cualquier sitio. Pregunta número 8, ¿lees para ti o en voz alta? Suelo leer para mí y además me fastidia muchísimo la gente que lee en voz alta o la típica gente que está leyendo y mueve los labios, es una cosa que no entiendo. Pregunta número 9, ¿te adelantas leyendo o te saltas páginas? Bueno, cuando estoy en una lectura conjunta hay veces sí que me he saltado alguna tanda y saltarme páginas, sí que me las he saltado, no páginas sino párrafos enteros cuando son a lo mejor libros muy tochos, por ejemplo los de Forastera. Ya en el cuarto o quinto libro había escenas de sexo que es que me las saltaba porque eran lo mismo. Pregunta número 10, ¿eres de las que abras bien el lomo del libro o lo dejas intacto? Intento dejarlo intacto, aunque hay veces que libros no se logran y los acabas rompiendo sin querer, pero no lo hago apuesto. Y la pregunta número 11 es si escribo en mis libros. Y además me parece algo, un sacrilegio escribinerio, lo único que acepto es el autógrafo del autor y nada más. Hay unas líneas de la firma y es lo único que acepto en los libros. Y bueno, hasta aquí el tag. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.